Muy buenos días Miriam, te habla Cele Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. No sé si pudiste escuchar el video que pusimos recién en el audio. Sí, lo escuché y lo vi, lo vi por televisión también. Estado presente y mejorando mucho la salud, dijo el señor Intendente. ¿Qué me puede decir del Centro de Salud de Barrio Corazón? En primer lugar no sé a qué le llama el estado presente, porque yo vivo en Barrio Pinazo, casi en la entrada de Barrio Pinazo, donde tengo una sala que tengo como 5 o 6 cuadras más o menos. En esa sala se dan turno, ponele yo hoy y me darían un turno de acá recién para febrero del año que viene. Incluso el día del municipal fui por una urgencia a la sala, porque creyendo que había médico, me voy a la sala, decía, había un cartón que decía, cerrado, acepto municipal. Bueno, digo, me voy a Villa del Carmen. En Villa del Carmen, acá en Pinazo estaba cerrado. En Villa del Carmen tenían una enfermera. Cuando me tomó la prisión y me derivó, me dijo, no, andá y verte. El tema era el siguiente, ¿por qué la gente teniendo una sala en el barrio se tiene que dirigir a otro barrio? Y si no fuese yo, yo dentro de todo no puedo movilizar. Pero acá en mi barrio hay gente mayor que por ahí está sola, vive con movilidad reducida. ¿Y qué pasa con esta gente? No solamente por mí, sino por todo el barrio. Yo sé que por ahí la gente no dice nada por temor, pero no es así. Y él estaba diciendo que estamos haciendo todo. ¿Dónde está lo hecho? Miriam, ¿el centro de salud es de 24 horas o solo media jornada? Media jornada. O sea, que si uno se informa a la tarde, tenés que ir a Pilar o a Alberti. ¿Tampoco cuenta con ambulancia? Tampoco. Me estuviste diciendo que fuiste a sacar un turno el viernes y te dieron para febrero. O sea, para dentro de tres meses. Sí, yo tengo una hija que tiene cardiopatía con genitas y tus inversos. Es una malformación genética. Está operada del corazón. Eso es por un lado, ¿no? Yo fui, la semana que pasó, fui yo por una urgencia. Ahora, esta semana fue mi hija, porque tiene control en el hospital de Pilar, la tiene el cardiólogo de Pilar, le dieron para hacerse los estudios, entre ellos análisis, y le dijeron, bueno, mi hija fue a querer sacar su raíz en el hospital de Pilar, y le dijeron que no, que ahí no le hacían los estudios, porque como ella pertenece a del rizo, se tiene que dirigir a Manuel Alberti. O sea, no entendés lo que hoy... A ver, a ver, a ver. O sea, Pinazo no corresponde al partido de Pilar, a la localidad de Pilar. Porque si no, si te dicen que no puede hacerte los análisis en Pilar, en el hospital de Pilar, quiere decir que Pinazo no le corresponde a Pilar. No pertenece a Pilar. ¿Del vicio qué, es un partido nuevo? La verdad que no lo entiendo. Si el hospital es público, te tienen que dar el turno y te tienen que hacer los análisis. Lo que está pasando... Bueno, es lo que le dijo a mi hija. Es lo que está pasando en el hospital de Pilar. Tengo entendido que están dando turno para análisis, recién para marzo. Sí. Para marzo están dando. La verdad que es una vergüenza lo que está pasando. Es una vergüenza lo que te están haciendo. ¿Y pudiste solucionar el tema? Y mirá, ahora yo, a mí no me sirve... O sea, si yo necesito un médico de urgencia, hoy por hoy, que es sábado, en la sala de Pinazo, médico no hay. Lo único que puede haber hasta ahora, hasta las 2 de la tarde, es enfermera. Si yo necesito un médico de urgencia, tengo que irme a Berti o a Pilar. Y si vas a Pilar, tenés que esperar dos horas, como mucho, para que te atiende un médico de guardia. O sea, ¿de qué mejor día me está hablando este señor? Claro, la verdad, es vergonzoso, vergonzoso. ¿Y los vecinos no reclaman que no tienen servicio médico ahí? Sí, pero ¿de qué sirven los reclamos? Después está la otra, te dan el número ese de mil muni, que supuestamente sirve para hacer reclamos, para pedir turno, para lo que fuese. Y tampoco te atienden, vos llamás y te ponen una musiquita, te ponen una serie de letras que vas a tener que seleccionar el servicio que vos querés que te atienda, lo apretás, seleccionás y nunca te atienden. O sea, en una palabra, están jugando con la gente. Sí. Si yo mal no recuerdo, cerca de la sala hay una escuela pública. ¿De la sala de acá, de Pinacho? Sí. Sí, más para el fondo. Si se golpea a un chico, o tiene la desgracia de quebrarse algo, y van al centro de salud, o sea, van al Divino Botón. Mirá, te cuento lo que pasó antes de que empezara la pandemia. Antes de que empezara la pandemia. Yo voy con mi nene a vacunarlo, y había una señora con un nene que tenía, que estaba mal, o sea, estaba con fiebre, de vómito y demás. Les dice la enfermera que la tenía que llevar al hospital de Belvizo. Y la señora le dijo que no, que no podía, porque no tenía cómo llevarla. Que si podían llamar a una ambulancia. Le dijeron que no, no consiguió una ambulancia. Bueno, se juntaron entre varios, un hombre casal de acá del hogar, que vive acá en el hogar. La señora se vino caminando de ahí, de la sala por la de Monte, y el hombre de ahí del hogar consiguió plata y le pagaron un rodillo. Te estoy hablando de antes de la pandemia. ¿Sabés qué tenía el nene? Lo tuvieron que traer de la pénice. Qué vergüenza. O sea, esto no viene de ahora. Esto siempre pasó. Bueno. Yo pensé, él hace, este señor dice, sí, estamos mejorando, hicimos arreglos. Pero ¿de qué sirve que haga arreglos si lo que la gente necesita es un médico? Sí. Sí, la sala que es linda, todo lo que vos quieras. Pero no hay profesionales. No hay profesionales. ¿Para qué queremos un establecimiento lindo si no tenemos un profesional? Bueno, yo te comento ahora, Miriam, que seguro va a pasar en tu barrio. Está el equipo Pensar en Pilar, en Lorenzo López Rivadio, donde está Blanco Provincia. Están haciendo una campaña, levantando firma para que haya más profesionales en los centros de salud y en los hospitales de Pilar. Así que seguro ya van a ir por tu barrio para levantar firma y, por lo que vos me estás diciendo, se van a recolectar muchas firmas ahí en ese barrio. Sí, sí, es más, la semana pasada fue mi otro hijo, por una farinjipi, a la guardia del hospital de Pilar. Estuvo dos horas sentado ahí para que lo atiendan. Cuando por fin lo atiende el médico, lo revisa y lo manda a ponerse una inyección antibiótico. Le dije, pero primero por aquí voy a ver si tienen el antibiótico, porque no sé si tienen el antibiótico. O sea, que tampoco saben si hay medicación en el hospital. Sí, eso pasa en todos los centros de salud. No hay medicación, ni por remediar, ni por nada. Bueno, Miriam, una última preguntita, que he escuchado los reclamos por otro lado. Como saben mucho, el intendente recibió donaciones a cambio, no sé de qué, varios camiones de piedra que están tirando en varias calles, en varias calles, en varios barrios hubo problemas con la gente discapacitada, que no pueden salir con la silla de rueda, que no pueden caminar con las piedras, se caen. ¿Qué me puedes contar de esto? Y mirá, donde yo vivo, hay varias personas con movilidad reducida. O sea, hay un señor mayor que está en silla de rueda, y después hay varias personas más que también le dificulta caminar. Y ellos sí o sí tienen que cruzar de una vereda a otra, porque hay una sola vereda que está mejorada, pero hay sí varias personas mayores que se les dificulta. O sea, las mamás con los chicos en el cochecito, es un tema. Es más, ni siquiera se puede andar en bicicleta, porque no podés andar en bicicleta con la piedra. Bueno, Miriam. Miriam, decime el último tres números de tu DNI, porque te vamos a participar por un almuerzo para dos personas. 6.33. 6.33. Miriam, muy amable. Miriam del barrio Pinazo, muy amable por la nota y te vamos a ir llamando, quedate tranquila. No, gracias a ustedes y espero que todo esto cambie, que por lo menos tengan un poquito más de empatía y pongan médicos en lo que es centro de salud. Estamos trabajando en eso, Miriam. Estamos buscando un cambio en esto. Quedate tranquila. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Chao.